Este, fíjense que sucesivamente Mamá Daisy trae algo por ahí que quería compartir con el grupo así es que pues sacan los platos, ahí están en la alpina ahí también en la alpina este, y pues aquí andan las futuras generaciones, miren ahí están los chiquitines jugando con todo ya ajá vamos a ver Mamá Daisy, que... Mamá Daisy Mamá Daisy, que nos trae usted? vamos a ver conserva de ayote ahí están en la alpina almas en la alpina, allí eso, vaya ya la escondieron ya no, pero esas no tenían punta esas no tenían punta don Nelson estaban chatas ya entonces ahí está ah, todavía la tenés ahí, recuerda nos vamos a viajar que rico yo lo de eso quiero que rico como la quito también hombre, quítame un pedazo grande endulzate la vida ay, no mire mire ahhh papá ay, a vos bicha te gusta bastante la conserva? va no le gusta echar verdecito caí en el son caí en el son no dije acuerda como que gusano ya le puedes echar el video del huevo amarillo entonces ya le puedes echar el video del huevo lo que queda en el balde me da a mí sentate bicha, arriba arriba vos, claudia arriba ahí, sentate nelson a mí le gusta sí, hombre ah, nelson nelson, no hay, este va, échame nelson nelson, siente más cerca porque no lo agarro con la cama no me agarra ajá ahí usted lo quiere agarra ajá, pues yo lo quiero esto lo digo ahí está ay, esther ay, esther no le he sacado vayan ellos hay que me lo paga aquí no, no no, no, no me parece me parece tanto a mí mire, mire mire, sí, es que tanto en la mano en la mano ¿cómo se llama? ¿ya está aquí? se llama conserva de calabaza en eso todo el juguito está botando, ve ¿a dónde? ahí el loco va que está rica ¿está hecho jugo? no no el chelito el hermano de Toño ¿qué pasa? va a ser bueno para jugar ya es bueno ¿por qué? ya, pues usted quiere que le eche juguito ah, por favor del valle así va más ¿quiénes lo hicieron? es bueno cuando está algo tierno esto con leche ah, con lechuga ajá, sí leche buena leche buena cuya mañana así verde va a andar zurrando pero vi que nada de fuerza se une no me gustó es como vi parado el chato uy, Claudia ¿qué dice esto? tanto chico bien feo se oyó que me viste parado ah, pues me siento es que dije que no había visto parado el chato aprovechito aprovechito gracias 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 no, 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 no no, no, no no, no es que rayos Nelson ay, no ay, no si, no le dije pues que ya de un día para otro líbrame Dios es que este plato me lo tiro por otro lado la conserva de calabaza o calabaza con dulce calabaza con miel como le queramos llamar o ayote te pareces ayote te pareces ayote ayo qué rico ahí está bueno qué rico está como dijo aquel o aquel como dijo el refrán el refrán aquel que usted sabe usted le hizo todas es que eso estuvieron haciendo ayer esta picha ya que dice ay Padre Nuestro qué bueno saber ajá ajá vaya en el santa maría si esto no ve todo lo tuyo bonga bonga a ver a quién le dicen bonga bonga pa a a a a a a a ajá acarrucate acarrucado ac горucado ¿qué me gusta vaytado? curioso acarrucat marcha escarrucate acarrucate 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 ¿Cuál Gustavo decís? La mamá de mi mamá El de la Evelyn de Mariana ¡No quiero besos! ¿Ya me empacharon? Sí Yo estoy empalagada Ah, ahorita no puede dar besos Ahorita si la beso va a quedar pegada 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 Uy, están ajustando hija Tira el beso negro ¿Quieres más a Claudia? Echale más a Claudia Quieres más a Claudia A Claudia deja un video A mí me está dejando caída Voy a dejar un video Bien duro está diciendo ¿Quieres más? Si, si quieres más Si, si quieres más ¿Seguro? ¿Cómo que lo va a llevar a que le vea? ¡Ay! 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 Chiribiscón, mire No, es que... No, es que... Igual las mieles Huesito 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 Huesito, epa Mire ese Ese es el niño que hace buen Igual que el lince Es el lince también Sí Y una vez le dieron jugada al lince En... En Cuilapa jugó En primera En segunda En Cuilapa En Cuilapa En Cuilapa Ahí mira el cutuquino Ya lo empiezan a meter ahí No, ese día fue porque peligro Sí Se vieron a chingar Lo que pasa es que hay quien que... Hay quien que... Se pasan, ve O sea, tal vez... Tal vez... Si no... No, el cuilu... ¿Y andan equipados? Sí Uniformados Ahí como pueden ver ustedes, ellos están idos porque miren, ahí andan en lo mejor Ahí están idos, miren, porque allá anda el equipo ya... De la futura generación Allá andan los pequeñines con todo, miren Cada... Cada bichito es para que yo... El futuro equipo de la telinga Oye, para jugar... Cabal... ¿Cuál le faltan las... ¿Ah? Para jugar telinga ¿No le faltan las... Este... ¿Cuál fue el donkey? Las cachiporras ¿De dónde? No se puede decir acá Mira, jugar telinga Eso telinga Vamos telinga Sacaron un alma de pena Ahí vienen Arreempujenle pues Y arremanguenle Me gusta tu... Miren... Ahí está, miren, miren Miren ¿Quién? ¿Tienen chico? ¿Hay todos listos? Ay, todo listo, listo Mirá, está acá A Bunga Oye, ¿qué viene? ¿Arriba qué es? A Bunga, a Bunga No, a Bunga No, a Bunga Ya no le diste a Claudia, miren No sé No crees En serio No, ve... Nelson, dale Nelson, dale Nelson, ¿quieres? la cara lo dice no, mírame si puede, no, dale a Nelson no, como esta pica ligera ya no vaya, entonces nosotros vamos a dejar hasta acá nuestro video y nos vamos a ver en una próxima aventura nos vemos